Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Bravo. Soy experta en la gestión exitosa de las diferencias culturales. Soy mexicana de nacimiento, pero alemana por adopción. Soy parte de una familia binacional, mexicano-alemania. Fundé mi familia aquí hace más de 20 años y tuve que reinventarme como mujer migrante y hoy día madre. En el 2014 fundé lo que es mi agencia Bravo Intercultural. Me considero un puente entre las personas de diferentes culturas. Trabajo por ello en diferentes sectores, el educativo, el empresarial. Actualmente mucho en clínicas, en hospitales y esto es a nivel internacional. La interculturalidad ha abierto las puertas a mi vida privada, a mi vida laboral. Han crecido mis expectativas, por lo cual estoy muy contenta del trabajo que se viene dando últimamente y de cómo ha crecido en importancia este tema. Hace dos años tuve la oportunidad de ofrecer mi experiencia, mis conocimientos, mi vida personal a través de un libro. Imprimir en este libro Bravo Soy Internacional estas herramientas interculturales que te pueden ayudar a ti para comprender mejor este mundo global. Si tu país es receptor de migración, si tú misma mismo eres migrante, si trabajas a nivel internacional, este es un libro básico el día de hoy en nuestro idioma, en español. Quiero agradecer, agradecer a la Embajada de México por la invitación a poder dar este mensaje sobre la interculturalidad y sobre mi trabajo. Les deseo un excelente Día de la Mujer, que no solo el 8 de marzo sea el Día de la Mujer, que celebremos todos los días, que honremos todos los días y que nos apoyemos unos a otros, unos a otras, porque es la manera de avanzar hoy día. Gracias.